Hola gente, ¿cómo están? Buen día, es viernes ¿Viernes qué viernes es hoy? Viernes 15 de diciembre, estoy yendo a la facultad a rendir un final Última vez que voy a la facu del año, supuestamente Y nada, tengo que hacer un montón de cosas este fin de día, así que... Vengan conmigo, pa A todo esto, me puse a darme a las 8, yo tardo una hora en llegar a la facultad Curso a las 9 Me puse a darme a las 8, porque dije, bueno, me levanto una hora antes No pensé en la hora de viaje Estoy llegando a la tarde Y tengo final Outfit check, este espejo no favorece un choto Pero queda lindo, yo creo que tengo un poquito más ahí Recreo time Ya rendimos el final y ahora estamos volviendo a la facu a que nos den la nota y nos vamos Estamos aprobadas Sí, supongo Espero Ojalá Pensaron que les iba a ir mejor, peor ¿Qué opinas? Yo, eh, nada, bien No sé, yo vine a entregar Y con aprobar estamos bien Ya está Terminamos ¿Me estoy yendo? Nos Estamos yendo Nosotras de vacaciones A mí me quedan cuatro finales Pero bueno, nos vamos de la facu último día Chao Y ahora estoy yendo a mi casa Tengo que pasar por el hospital Voy a comprar telas Voy a comprar el regalo a mi suegra Y voy a almorzar Y después juro yo Y después más cosas Y bueno, después les voy contando Y volviendo Voy a matar a alguien Tenía que estar Antes de las tres Tenía que estar en mi casa Yo tenía que comprar la tela Y el regalo Estoy a media hora de mi casa No compro la tela No compro el regalo No, no, el mal humor del hambre Estaba de re mal humor Y me cruzaba a alguien Y lo mataba Y nada, me pedí comida Me llegó la comida Me comí tres papitas Y me fue el mal humor Raro Bueno, este es el chelalmurso Es un rap de falafel Que ahora cuando lo abro Se los muestro y unas papitas Y ahí estoy cursando Que cursar en realidad es nada No, que me desconecto Bueno Siento que me voy a sacar un 6 Y un 8 Algo así Fue muy bueno Porque vos eras tallado más Dije un 6 y un 8 Y me saqué dos 7 Lo cual me baja un poco Bastante el promedio Nada, se ponía exquisita Pero no real Alfa check Me manchó la remera Check Si no tengo que grabar Más lo que hago Que yo hablando Así que les cuento igual Tengo hip hop Ahora voy a ir a comprarle Un regalo de comprensa A mi suegra Después voy a comprar Estela Después voy a ir a la modista Mandarme a hacer un vestido Y voy a intentar Grabarles todo eso Acompáñenme Hola Casa negra Casa vecina Yo les mostré un poquito el local, a él grabé bien, no tan mal Le terminé comprando un short Que ni idea, me pareció que estaba bueno Un novio para Kande Kande no quiere un novio Kande no quiere un novio Ya fuimos a la modista, diseñamos los vestidos Ya se los di, mola, telita Son las 7 casi Es recontra el día, eso me fascina Estamos yendo mi casa Para mí es LAM, más LAM Es con Lidia y Rodrigo, soy con Luis Patricio Me encanta Me encanta Me fascina Alta pareja Alta pareja Me lo recojo Yo también Me encanta Me mostré a mis perras Ruku, mirá Mirá, Kala Ruku, vení Ruku Vos estás muy nerviosa Vos no querés ir a una cita Vos me estás obligando Están un poquito loquita Momento de Get ready with me ¿Qué me hago de make up? Se preguntarán Nadie se preguntaba eso Se preguntarán Tenemos un poco de highlighter Esto es lo más chicos, recomiendo Anastasia Ah, miren se ven Cejas Va como piña Y después tengo mi make up Real Outfit check Le dije a mi novio que a las 7 estaba en la casa Son las 8 y 20 Siempre me pasa la misma shit Pero bueno, estuve 20 minutos peleándome con el cinturón Porque no le podía hacer un agujero Porque se ve que es de cuero Cuerina No sé qué poronga Y no hacía el agujero Pero Y ya quedó chicos Este cinturón me vas a acordar como me iba Blue Marine Blue Marine ¿Qué estás tomando? ¿Qué? Puedo salir con un hombre Yo les cuento Estamos en el Faena Sobastete Estoy tomando un draguito Un chin chin a la cámara Contanos ¿Qué te has pedido para comer? Yo para comer Me pedí una degustación de empanadas Y un chin Pero como a él no le gustaba Estoy tomando un buen baile Y yo me pedí esto Que Dios vaya a saber qué era ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Mi puta dios ¿A dónde nos vamos? De tour ¿De tour a dónde? Al shopping Nos vamos al shopping Y vamos a ir de Sherpa ¿Me ponés música romántica? Situación de desayuno Tenemos Un cafecito Después tenemos Una catering Y me compré Esto Con maní Con Tomate Y albaca Siendo que yo lo probé hoy Está bueno No tiene nada de otro mundo La verdad Con maní No tiene nada de otro mundo Es muy bueno A ver ¿De qué es? De risotto Supuestamente Me toca Espera, este Es apartado Está muy bueno 10 de 10 Quiero saber Si Delphi es mi Amiga ¿No? Obvio siempre Pero A ver No puedo Dale No podés No podés No me gusta tanto Tenés que poder Dale Casi Bienvenido Que te queden Está llorando ¿De dónde nos vamos? Ahora nos vamos al casino A mí me dijeron que íbamos al shopping Que no, nada Vinimos a cuatro lugares Y ahora nos vamos al casino ¿Te parece? Oiga, poste unos pichines Mira loco Si no, como comemos A la noche Situación Vinimos al local Y está cerrado Pero dicen que está abierto Y se escucha música fuerte Situación de shopping Me había olvidado El celu en el probador Y no me había dado cuenta Entramos a la visa A ver qué hay Realmente no me había dado cuenta Capitalismo gana otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!